Transferencia de experiencias para una mejor gestión. El alcalde de nuestro distrito, Luis Molina, recibió a su homólogo de la Victoria, George Forsyth, a fin de compartir con él el uso del catastro urbano como herramienta fundamental de administración municipal. El catastro, al ser un ente generador de información, te permite tener un inventario actualizado de la ciudad, ya sea internamente como externamente, y eso te permite a las demás áreas de la corporación tomar decisiones para su mejor funcionamiento. Es una información clave que permite llevar un control del crecimiento y evolución del distrito y que permite tener un cobro de tributos de manera justa y equitativa. Un tema técnico en el que la Municipalidad de Miraflores continuará brindando soporte. La Municipalidad de Miraflores ha recibido con mucho placer al alcalde para tratar de apoyarlo en la parte de asistencia técnica en el tema de catastro, para seguir apoyando a un distrito que especialmente es un distrito muy bonito que es la Victoria. Definitivamente tenemos mucho que aprender, especialmente nos interesa mucho el catastro y por eso es que hemos estado en una reunión analizando el catastro Miraflores. Es un ejemplo de cómo un buen catastro te levanta los ingresos y de esa forma puedes mejorar los servicios para los vecinos. Y es algo que nosotros quisiéramos imitar, entonces creo que ha sido una reunión sumamente positiva y dentro de pronto la vamos a continuar en la victoria también. De otro lado, Forsay coincidió con nuestro alcalde en la necesidad de formalizar el sistema de cambio de moneda extranjera, retirarlo de la vía pública para evitar actos delictivos. Aplaudo la iniciativa del alcalde en luchar contra el comercio informal, ambulatorio, porque definitivamente va en contra de todos nosotros, los peruanos. ¿No? ¿Vale? ¡Vale. ¡Vale, Vale! Gracias.